¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! La cocina del sabor de los sueños de mi compa Mariano Sandoval. ¡Ay, Jalisco! ¡Ay, Jalisco! ¡No te rajes! Esta mañana, Pozole Rojo. ¿Quién va a Jalisco? ¡Sí, señor! En el Festival de los Reyes del Grito. Y por eso con los ingredientes... ¡Vengan a nosotros! Mucho jarabe tapatío. Esto es lo que usted necesita para hacer el delicioso Pozole Rojo. ¡No te rajes! Un kilogramo de espinazo de cerdo, media cebolla, medio kilogramo de granos de maíz pozolero precocido, cuatro chiles guajillo del que no pica, asados, desvenados y suavizados. Cuatro chiles guajillos del que pica... ¡Ay, mira, hay diferencia! Asados, desvenados y suavizados también. Un diente de ajo asado, una hoja de laurel, una cucharada de orégano seco, cantidad de sal y de pimienta suficiente para acompañar, media cebolla picada, dos tazas de lechuga fileteada, cuatro rábanos en rodajas. ¡Mmm, qué rico! Además, cantidad suficiente de orégano seco, cuatro limones en mitades, media taza de crema y cantidad suficiente de tostadas tarantantan. Tarantatatatatatatatatata. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a darle primero, señora. Ahora vamos a comenzar por la cocción de la carne, ¿va? Nos espera agua suficiente y ahora llega una carne. ¡Caray! Es que esta carne me emociona porque tiene muchísimo sabor, señora. Necesitamos que tenga hueso. El hueso siempre... ¿Perdón? Cerdo, es carne de cerdo. ¡Qué compita! No, no, no. Le está haciendo mucho caso a Cappy. Está creando... Es carne de cerdo, ¿sí o no? Ah, sí, por supuesto. Carne de cerdo, pero con hueso. Espinazo de cerdo, ¿va? Es lo que le da saborcito, ¿no? Mucho sabor al hueso. Siempre importante y bienvenido. Agregamos después de esto su cebolla. ¿Y quién falta, mi compa? ¿Quién nos da siempre muchísimo sabor? Pues el ajo, ¿no? El ajo también, pero en este momento sal. Sal, mi compita. Pero más bien, más bien. Usted no se preocupe. Agregamos, señora, sal suficiente. ¿Sabe cuál es el tip cuando yo empecé a cocinar? ¿Cuál? Ahí, sobre todo, cuando las señoras empiezan a cocinar, ¿cuál les da un poco de temor? Siempre agregar un poco más de sal cuando creemos que ya está bien. Siempre un poquito de más sal cuando creemos que ya estuvo bueno. ¿Va? Porque nos da como miedillo y nos amarramos antes, ¿va? Ese es el tip. Ahora, dejamos que esto se cocine aproximadamente durante 40 minutos. Perfecto. Vamos a tapar, siempre importante, ¿por qué, mi querida egresada de Harvard? Ah, pues porque así ahorramos el gas, que está muy caro, y además vamos a tener una cocción más rápida. Exactamente. Vamos a aprovechar todos esos vapores. Exactamente. Aprovechamos los vapores y se hace mucho más rápida la cocción. ¿Te parece si hacemos magia? Claro. Comen un poco de jarabe tapatío porque estamos de fiesta y acá está el resultado. Esta es la carne, el espinazo de cerdo ya cocido. ¿Qué vamos a hacer? Importante, señoras, ya saben que aquí no la rifamos. Vamos a echarnos todo el pozole en la misma cacerola. ¿Para qué lavar? ¿Quién quiere lavar? ¡Nadie! Nadie quiere lavar. Lo que tenemos que hacer ahora es quitar la carne, la vamos a retirar de esta manera, miren nada más que suavecita está, y nos vamos a ir con otro tema importantísimo, porque es momento, es momento yo creo de colorear a México, bandita. Sí, señor. Y lo vamos a colorear con un adobo, no se imagina, no se imagina. Vamos para allá, compa, directamente a la licuadora. Y acá está la diferencia. Chile guajillo, del que no pica, es el grande. Esa va a ser nuestra, la dimensión va a ser la forma de distinguirlos. Agregamos cuatro chiles y el pequeñito, aquí se aplica, el pequeño es el que pica. Pequeñino. Compa, nadie se me ha dado cuenta de ese pequeño detalle. El pequeñito. El pequeñito, lo hago con estilo. Agregamos otros cuatro. Del que pica y del que no pica, el chiquito se llama puya. Además de eso, su ajo, ahora sí, mi compa, no te equivocabas, está siempre en todo, ajo era bienvenido, laurel. Y además de laurel, su orégano. Su orégano, lo queremos tanto el orégano en estas fiestas. ¿Por qué será, mi compa? Pues porque le viene a dar mucho sabor, aroma. Aroma, exactamente, me encanta esta mujer. Su sal, por supuesto, su sal y un poco de pimienta. Pero ahora el tip importante también, mi compa, que sé que tú ya estás pensando en eso, por eso volteabas, es agregar el líquido de la cocción del caldito. Vamos a agregarlo por acá, agregamos suficiente caldito y mi compita se va a hacer cargo de darle a la licuadora. ¿Te parece? Claro que sí. Ahí nos vamos a detener. Compita, por allá, por favor, yo voy a hacer magia. Es momento de hacer magia y lo vamos a hacer por allá. Allá aparece. ¡Ay! ¡Oh, milagro, patrio, milagro! No, esta mujer es una portera. Qué memo, Choni, que nada, esta mujer realmente es una campeona. Vamos a agregar ahora, señora, venga para acá, agregamos el maíz pozolero precocido. Ese es el tip, señora. En lugar de pasarnos horas haciendo la cocción con la caldito, usted sabe que después hay que lavarlo y descabezarlo, vamos a hacerlo más rápido porque ya no tenemos tanto tiempo para preparar el pozole, tenemos que sacarlo hoy mismo. Entonces, agregamos por acá el maíz pozolero y vamos a dejar que se vaya cocinando perfectamente. Va a florear más, mi compita. ¿Qué es florear? Que va a abrir el maíz. Exactamente, como usted, esa belleza enorme, es lo que va a suceder con el maíz pozolero. Y en ese momento, una vez que se va cocinando, dejamos pasar unos 10 minutillos, agregamos ya entonces su adobo. Esta preparación que hicimos. Me subo en peligro en algún momento. Yo creo que eso se tiene que ver en cámara lenta. Ojalá algún día podamos ver esa toma en la que usted. Ojalá, me gustaría. Usted iba teniendo problema ahí para agarrar el tema, pero quedó muy bien. Ahora que agregamos el adobo, simplemente vamos a dejarlo cocinar perfectamente. Dejamos que tome color. Por supuesto, Jalisco. El pozole clásico de Jalisco es rojo. Su sal y su pimienta y estamos del otro lado. ¡Qué rico! Ahora sí. De la mano de mi Frida Kahlo, le presentamos el sabor a los sueños, el sabor de un pozole, ay, no te rajes, directamente de Jalisco. ¡Sí, señor! Su lechuga, su rábano, su limón, su cebolla. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!